Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, ey Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche, llévate conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Todas las bocas saben lo que merecen No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin de Teclele, te creí y ya no pienso en lo que estoy haciéndote bien Si le meto, no, no, tú sabes cómo es Pero baby, estoy aquí, estoy haciéndolo Todas las horas pasando, puedo esperar pa' verte una vez más Por un rato, un momento más, yo ya no puedo esperar No me llamo y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi meta Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Si ahora la llamo, me contesta Pa' hacer maldades, siempre se presta La inocente propuesta De bella compuesta, yeah Tú sabes que te doy todo En la c*** de control Ya por mis venas corre el alcohol Que olvidar el pasado me hizo un favor Y es que la luna me llama y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Ya sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada No hay nadie como tú, no, no hay tu bandida No sabermen en mí, no, no, no ¡Gracias!